Yo tengo el orgullo de ser Nayarita, de esa tierra santa, tierra del Señor. Sus amigas son machos y no se les quita sus hembras re chulas son todo mi amor. Nosotros sabemos que era la buena, cuando lembra amamos, juramos amor. Ay, Dios me sienta, tiene su condena, limparte el alma por vida de Dios. Música Oh raza bronce que adorna amistad, cada uno llevamos un sello de honor. La Nayarita está garantizado, por ir por su patria, por su hembra y solo. Si la patria llama vamos a pelear. 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 yhte aOUfitriает actitud de su ambiente con estufa. Señores y señores, señoras y señores, ¡oh, la panadería joven, señoras y señores, es el ámbito del cariño resquero! ¡Un gran amigo, venga, señoras y señores! ¡Somos Rancho, la X, el amigo, la gran vida! ¡Ahí lo tenemos y reciben los aplausos! ¡Señores, a la siguiente ganadería, señoras y señores, ¡señores, de los toros consentidos, ¡los toros consentidos de los hermanos morenos! ¡Ahí lo tenemos para los volvendores y señores, ¡este es el 50% público bonito! ¡Que van a poder al fin del corazón de la monja! ¡Y a cada más final haremos que la selección trae los soñados! ¡Ahí lo tenemos, déjale fuerte el aplauso público a estos hombres! ¡Ahí lo tenemos para los volvendores y señores, ¡Y ahora vamos a poder pasar a los ángeles guardianes del cariño! ¡Venga, señoras y señores, cariño, los escuchados! ¡Opejíle! ¡Para, ahí les van a poder pasar de la monja! ¡Por ahí les se han de los que todo les toca acá, Susbete! ¡Esto que es! ¡La Armita del Inkahorio, el autor de todos los rachos y aguas! ¡Para ahí les sacamos los papeletitos! ¡Por ahí, los ángeles, los accountabilityos también! ¡Bienvenidos, bienvenidos sean todos los cabros! ¡Sígane pasando, siguen acopando! ¡Ya estos papones comienzan, estén, vamos! ¡Volta! ¡Carajón! ¡Volta! ¡Volta! Este es el sorteo Defendencia Felina, la X Alexillo de las Haciendas ¡Volta! 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 ¡čterej to book! ¡Alecillo! ¡Vamos, chiquitos! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ...y otra más. ...y otra más del suelo de verde. ...y este mundo es guía, ser jugado. ...y el hermano Fernandesco. ...y el hombre que chuta la nueva noche de linda. ...y el líder de la vida de la vida. ...y el mundo es un saludo de la vida. ¡Dinos al sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!